Vacía queda la noche Mi boca sin aliento Vacía está la casa sin ti Me acostumbro y tengo que seguir Te acercas y te alejas es en vano Ya sé que otro amor te está esperando No juegues así No sirve mentir No te encapriches tengo que seguir No No me lastimes o no Si para ti no hay amor Déjame ver que el sol vuelve a brillar No No me lastimes o no Si para ti no hay amor Déjame ver que el sol vuelve a brillar No Oh 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 Quisiera ser más fuerte y escaparme Sabiendo que jamás podré olvidarte Ya déjame en paz Ya déjame ver que el sol vuelve a brillar No No me lastimes o no Si para ti no hay amor Déjame ver que el sol vuelve a brillar No No me lastimes o no Si para ti no hay amor Si para ti no hay amor Déjame ver que el sol vuelve a brillar No Oh Para ti Oh 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 Cariño se va, se va Oh 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 Ay por favor no vuelvas Oh Y tu cariño se va, se va Ay, por favor no vuelvas más Y tu cariño se va, se va Ay, 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 por favor no vuelvas más No me lastimes, oh no, si para ti no hay amor Déjame ver que el sol vuelve a brillar, oh 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 No me lastimes, oh no, si para ti no hay amor Déjame ver que el sol vuelve a brillar, oh 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 No me lastimes, oh no, si para ti no hay amor Déjame ver que el sol vuelve a brillar, oh 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 No me lastimes, oh no, si para ti no hay amor No me lastimes más, oh no, 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 no Tú me las pides solo